Hola, mi nombre es Misael. Aquí estoy con la pala de oro del año, Pablo y mi amigo aquí, también Rafael. Hoy trabajamos, vea, increíble, con todos nuestros amigos de Massachusetts que nos visitan de varias iglesias. Estuvimos primero en el parque de la 30 con un grupo grande de la Clinton Foundation. Y nosotros, todos, sí, todos eran de camisas azules, pero nosotros, las amarillitas con el pente de aquí atrás, éramos de donde íbamos, como los únicos ahí. ¿Cómo se sienten ustedes el poder ayudar a la comunidad? ¡Wow! Entrando a la persona que ayudábamos allá, una casa destrozada, idea. Uno salir y ver lo que hicimos, es algo muy bonito. Sí, bendecido. Gloria a Dios por este momento tan hermoso. ¿Qué mensaje le quieren enviar a los amigos que están en Facebook? Levántense de sus casas y vengan para acá porque lo necesitamos. Sí, sí, hay mucho por hacer todavía. Me da la impresión que hay mucho por hacer. Habrán más sábados, más domingos, así que es la primera vez que estoy aquí y contento, de verdad. Estoy muy contento. No me imaginé que iba a ser una experiencia maravillosa. Y otra cosa. Hay muchos muchachos. Vale la pena levantarse temprano, así que chicos, los esperamos para la próxima semana, ¿ok? Y hay muchos muchachos de otras organizaciones que están aquí. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no digan? Gente de California, muchachos, muchachos, salgan. Los esperamos.